El fiscal general de la república ha dicho que designen un equipo especial, nosotros en la asamblea nacional hoy como poder vamos a solicitar la investigación para que se haga, los responsables tienen que asumir todas las consecuencias de lo que está ocurriendo en Venezuela. No les importa para nada los muertos, no les importa compañeros fallecidos, se metieron en la limonera, le asesinaron a una pareja. ¿Eso lo aplaude Teoro Pecos? Yo no sé. En verdad dudo, con todas las diferencias que tengamos políticas, que lo pueda aplaudir. Y dudo que los periodistas que quieren ser noticia en vez de reflejar lo que está ocurriendo, insistan en reflejar necesidades. Porque aquí lo que está ocurriendo es un grupo de venezolanos muy pequeño que está empeñado en subvertir el orden. Un grupo de venezolanos fascistas, son fascistas. Los jadecos están de acuerdo con esto, Ramos Alú. ¿Tú te acuerdas con esto? ¿Tú te comprometiste que ibas a reconocer los resultados si fuera por un voto? No has hablado. No has hablado porque en teoría tú eres demócrata. Copey, ¿tú lo vas a reconocer? ¿O tú estás con esto? Díganos para meterlos en la investigación también, pues. Porque aquí se trata de la paz del país. Nosotros, el gobierno, está jugando a la paz. El pueblo chavista está jugando a la paz. ¿O ustedes creen que el pueblo chavista está en sus casas viendo los atropellos? Y se aguanta. Y se aguanta. Porque no quieren violencia. Pero el fascismo quiere enfrentar a pueblo contra pueblo. Y después ellos se bajan de Venezuela, como se fue Carmona. Y no enfrentan las responsabilidades. ¿Qué le importa a Capriles cuando él acaba de comprar un apartamento en Nueva York? ¿Qué le importa lo que pasa aquí en Venezuela? No les importa absolutamente nada. ¿Qué le importa a Henry Falcón si la pasa viajando todo el tiempo? Pero bueno, Henry Falcón, tú estás metido en esta investigación. Tú eres jefe del comando de campaña y el de movilización. Y tú, Cari, estás metido en esta investigación porque eres el de movilización y organización de ese partido, de ese comando de campaña. Asuman su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra. Nosotros asumimos la nuestra. Invitamos a todos los sectores de este país a trabajar en paz. En paz. Vean los titulares de los periódicos hoy, pues. Ayer fue, eh, ayer fue, en el CNE, pues fue notificado el compañero Nicolás de haber ganado la presidencia. Eso no es noticia. Eso no fue noticia. Excepto en algunos periodos, en algunas pequeñas. No, la noticia fue la incitación a la violencia, para que siga la violencia. Ojalá los que andan en la calle tomen conciencia. Ojalá. ¿Qué culpa tiene una señora que está con su hijo en un apartamento, en una casa de pensar distinto de los grupos fascistas, vale? Y le entran en la casa y le destrozan la casa, se la queman y asesinan a una pareja. Por Dios. Eso es lo que está promoviendo el señor Caprilen. Diga lo que diga. Es un cobarde que es incapaz de decir y de asumir su responsabilidad. Nosotros el 4 de febrero salimos y Chávez dijo, asumo la responsabilidad de lo que estaba pasando. Y pasamos presos dos años. Nosotros no le chillamos a nadie. A nadie. Bueno, ellos no asumen responsabilidad. Ellos lo que les importa es el poder. El poder para negociar este país. No les importan los venezolanos. Voy a darle la nacionalidad a los médicos cubanos. Ahí está la nacionalidad que le está dando. Persiguiendo y hostigándolos a las bandas que ellos dirigen, Leopoldo López y él. Y Caprilen. Dan instrucciones. Vayan y destrocen los CDI. Esas son las instrucciones que dan. Mientras ellos destruyen, nosotros vamos a construir. Pero pendejos no somos. Pendejos no somos en verdad. Nosotros vamos a seguir construyendo. Y asuman su responsabilidad, señores de la derecha. Al pueblo chavista, al Partido Socialista Unido de Venezuela, nos invitamos a una vigilia en todas las plazas Bolívar a movilizarse. Vamos a salir en paz. Por la paz y por la patria. Movilizados. El fascismo no puede apoderarse de este país. Cuatro ricos de cuna no pueden intentar apoderarse de este país. No pueden. Fueron las elecciones y perdieron. Asúmanlo. Nosotros cuando perdemos, reconocemos. Ah, ¿qué hacemos? Nos organizamos para la nueva batalla. En democracia. Eso es lo que es en democracia. Ah, pero no. Tienen que darle una patada a la mesa. Yo lo dije, mire. Creo que fue el jueves. Que fue un programa en BTV. Ellos estaban preparando el desconocimiento. Todos lo tenían listo, ¿vale? Todos. Y esos señores de la oposición que andan en la calle acompañando la locura del fascista de Capriles. Ellos introdujeron en Venezuela, mercenarios salvadoreños. Se los estamos diciendo con tiempo, ¿vale? Para hacer lo mismo del 11 de abril. Ellos mismos, ¿vale? Ellos mismos. Si ustedes caen en esa trampa otra vez, por Dios. Por Dios. Ellos no van a salir a defender a ustedes porque a ellos lo que les interesa es ser presidente. ¿Para qué? Para vender este país. Eso es lo que les interesa. Porque, bueno, aquí se ha visto casos de gente que ha perdido 5 elecciones. ¿Cuántas elecciones ha perdido Caldera, pues? Y siguió insistiendo. Eso es la democracia. ¿Cuántas elecciones perdió el compañero Allende en Chile? ¿Cuántas elecciones perdió el compañero Lula en Brasil? Ah, son demócratas. Son distintos. ¿Cuántas elecciones fue Teodoro, José Vicente? Y siguieron porque creían, ah, esto no, esto es el atajo. Esto es ya. Papi, mami, es ya. Es ya. Y hay gente que acompaña eso. Por Dios, ¿vale? Por Dios. ¿Quién puede estar acompañando la violencia? ¿Quién puede estar acompañando la persecución? El asesinato de venezolanos. Bueno, esos asesinatos van a tener responsables. Y los responsables principales están Capriles, Falcón, Briqué, Ismael García, Leopoldo López o Cariz. Son los que están allí. Son los que están llamando a la violencia, al desconocimiento.